La semana laboral acabará este viernes con intervalos nubosos sobre todas las sillas baleares, que a medida que transcurran las horas y a partir del mediodía cubrirán todo el cielo. Por ello, por la tarde se producirá alguna precipitación de lluvia que siempre será aislada y ocasional. Las temperaturas se van a mantener dentro de los parámetros ya registrados este jueves, mínimas de 6-7 grados en la Serra de Tramontana y 8 en Campos y el Reiger de Mallorca, y máximas de 23 grados en el norte y oeste de Mallorca, 22 en Ibiza, Menorca y el este mallorquín, y ya 21 en Formentera y en el sur de Mallorca. Ya para el fin de semana de Todos los Santos, anuncian que el sábado será lluvioso todo el día, precipitaciones que persistirán aunque más relajadas el domingo y el lunes.